Hola, ¿qué tal mis cracks? El partido de River Plate vs. Monterrey por el amistoso internacional jugado en el Cotton Bowl terminó 1-1 tras intensos 90 minutos. Pese a la superioridad de los millonarios, el elenco mexicano se puso adelante con una contra de Rodrigo Aguirre, pero luego Marcelo Herrera apareció con un derechazo imposible para el portero rival. Como era de esperarse, la prensa argentina reaccionó a este encuentro A continuación, escuchemos las palabras del periodista argentino, Pablo Carrozza, y juzguen ustedes mismos. A los partidos de la liga mexicana, porque realmente me divierte mucho ver a estos equipos donde hay tanta pero tanta plata y juegan tan pero tan mal al fútbol. De un lado la billetera, del otro lado el fútbol que pudo entregar el conjunto de Demichelis para el juego le faltaba a esta ensalada que voy a hacer entre argentinos y mexicanos fue que empate Herrera de tres dedos. Creo que Herrera el único gol que tuvo en su vida de tres dedos fue el que le acaba de convertir en la noche no fría, helada de Dallas a donde River seguramente que fue a jugar estrictamente por plata, por muchísima plata porque si no no hay manera de justificar como los tipos no se fueron a Mar del Plata a jugar un amistoso contra el varado y se reían el himno de Estados Unidos como para que le saquen la visa y no pueden entrar nunca más al país del norte. Mientras los mexicanos movían las banderitas con una parsimonia y con una felicidad que uno termina de entender por qué queda tan lejos la liga mexicana de la pasión, del fútbol, de un montón de situaciones de las cuales uno puede llegar a disfrutar. Los tipos van a la cancha exclusivamente a darse beso para salir por la pantalla, a comer hot dogs, les importa un carajo lo que pueda llegar a suceder con este equipo de Monterrey, con el equipo del tan Ortiz, del argentino Ortiz que se transforma en ídolo en México a partir de un montón de plata que le pueden llegar a tener, le inyectan guita, guita, guita de algún lado, no me voy a meter de dónde es que sale la plata porque si no se imaginarán que voy a durar poquito analizando la liga mexicana pero todo el mundo puede saber y yo entiendo que River fue por la plata, River no le servía esto, a River le convenía otro tipo de amistoso pero igualmente River fue a Estados Unidos, se cagó bien de frío, sin Solari que está en la selección y con este nuevo equipo ya sin Enzo Pérez con Cranevíter de número 5 para mí, sabía que del otro lado no tenían resistencia. Imagínense ustedes que lo mejorcito de México o lo mejorcito del Monterrey de México era Tecatito Corona que venía de una lesión, que venía de jugar no sé dónde y no inflaba ni no inflaba y no tocó la pelota Tecatito, directamente lo tocó la pelota, no es que tuvo dos chances, River en el primer tiempo tuvo una con Nacho Fernández a quien creo que también le queda basteo en caso de perderlo frente a este humilde equipo de Monterrey, a este tibio equipo de Monterrey, en un momento no les quiero mentir pero no sé si entró el 205, el 247 y el 306, parecían líneas de colectivo lo dije, lo tuiteé durante el partido, es demasiado, no pueden jugar con la camiseta 205, sean un poco más serio, porque después nosotros nos burlamos del fútbol mexicano, creo yo con razón y con justicia y ellos se enojan creyendo que es el mejor fútbol del mundo, hoy festejaron el gol estos chicos como si estuvieran jugando la final del mundo y estaban jugando un amistoso en Dallas al cual llevaron 17 personas, las conté, eran 17, había 3 banderas de palo, eran un desastre el dinero que tienen que hacer es cruzar la frontera y encima Dallas está repleto de mexicanos y ni siquiera fueron a la cancha, ya en Monterrey directamente no existe, River llevó más gente porque fueron los de Miami, porque fueron los de Nueva York, porque fueron los de la bandera de Palomar los de River Tour, los que van siempre, y dentro de todo River llevó más gente, es jodida en Dallas, no hay un sope, y sin embargo River llevó bastante gente, una cancha para 90.000 personas y como recién les contaba, un estadio que termina quedando desdibujado con el partido porque realmente yo quería que se terminara, más allá de la hora, más allá de que era tarde, estos horarios mexicanos, con rivales que no te entregan demasiado, no te salen a buscar como para que vos lo puedas jugar de contra, no te dan la pelota, se te cierran, le pegan para arriba, si a mí me dicen a qué juega Monterrey, yo no tengo la menor idea, todavía no me enteré cuál fue la idea de este Monterrey, más allá de poner al chico a irle, termina convirtiendo porque elude a la pierna… El historial entre ambos conjuntos consta de dos enfrentamientos previos, el más reciente, un amistoso internacional celebrado el 10 de enero de 2023, donde el equipo argentino se impuso por un gol a cero en Austin, Texas, y otro el 18 de julio de 2002, donde los rayados vencieron por la mínima en Monterrey, Nuevo León. Bueno mis cracks, hasta aquí este video, muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.